Hola que tal raza, nos vemos tus amigos Los Sinquetitos de Guanajuato Los invitamos el próximo 25 de diciembre a un gran Jaripeo Baile vamos a estar presentándonos por allá en Paracuano, Michoacán con nuestros amigos de la más fregona Mex por ahí nos vemos a festejar la Navidad de raza ¡Adiós, plebe! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahora, bonito! Sus amigos, Los Sinquetitos de Guanajuato ¡Vámonos!